...se pone esta Copa del Mundo en la Usana Suiza. Vamos a ver este equipo también con ocho nadadoras de Italia que pues tienen menos experiencia y menos dificultad que Canadá, Estados Unidos, Japón. Aquí está Italia presentándose en esta Copa del Mundo. ¡Suscríbete al canal! Una buena transición aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno y continúan con música de los Beatles ahora en su cuarto cambio de música. Los extraordinarios están presentando en este momento y están luchando bastante fuerte porque quieren vencer realmente a la China. Es original, ¿no? La presentación de temas del mismo grupo. Muy creativo, muy original también y diferente a los que hemos visto ya de Suiza, Gran Bretaña y de China. Es evidente que han elegido a los Beatles para toda la rutina. Viene el quinto tema y es ahora la Sinfónica de Londres precisamente la que en versión instrumental ha sido incluida en esta rutina. Estos son los giros ya con muy buena condición que están presentando las representantes de Italia durante los cinco minutos que tienen para elaborar esta rutina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!